Bueno, en el Consejo Nacional Anticorrupción presentará nuevas líneas de investigación en el megafraude del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Hay más empresas de maletín que saldrán a la luz pública. De esto nos informa Denise Andil. Gracias compañeros, estoy con Don Odil Fernández, quien es de la unidad de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción. Don Odil, en primer término, ustedes en los próximos días, el CNA comenzará reuniones con la misión de apoyo contra la corrupción de impunidad en Honduras. De acuerdo a lo que ellos han manifestado anteriormente, consideramos que en el momento que ellos estimen oportuno, nosotros nos vamos a sentar para poder exponerle la línea de trabajo que nosotros hemos venido llevando. De hecho, somos parte de ese trabajo para poder contribuir con insumos, con protocolo, con lo que ellos consideren necesario para poder iniciar las investigaciones sobre actos de corrupción. Abogado, enfocado en ese tema de anticorrupción, ¿ustedes en qué línea se van a enfocar? ¿Salud, educación, a propósito de este evento del día de hoy? Bueno, el Consejo Nacional Anticorrupción tiene la política de que el enfoque es de acuerdo a las denuncias que se presenten en nuestra institución, siempre y cuando los tipos penales denunciados sean los de la competencia del CNA, como ser los incorporados en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Aprovecho para consultarle, ¿hay nuevas líneas de investigación en el caso del Seguro Social? Efectivamente, nosotros tenemos otras líneas de investigación, ya se encuentra alguna por concluirse, es sobre la construcción sobrevalorada de una clínica en San Pedro Sula, una clínica periférica y tenemos otras líneas de investigación. A diario, pues nosotros recibimos denuncias y no descartamos en ningún momento de que se continúe investigando. Es decir, ¿cuántas líneas de investigación, además de las que han presentado abogados, presentarán en los próximos días al Ministerio Público? Tenemos una ya por entregar y tenemos otra en proceso de investigación. ¿Hay más personas que van a caer en este tema de despifar o en el Seguro Social? Efectivamente, y en algunos también estamos agregando algunas otras empresas que se coludieron para sobrevalorar la construcción de estas clínicas en San Pedro Sula. ¿Hay más empresas de maletín entonces abogados? También las hay, y eso es lo que estamos investigando y en el momento oportuno lo vamos a dar a conocer. ¿Al Ministerio Público le van a entregar ya los documentos o ya se los entregaron? No, todavía no. Como estamos en proceso de investigación, nosotros lo vamos a entregar al Ministerio Público a través de la Unidad de Apoyo Fiscal, que es la que conoce estos casos emblemáticos del Seguro Social. Le agradezco. Abogado, Odil Fernández, quien es de la Unidad de Investigación del CNA, esta mañana con nosotros. Compañeros, con ustedes. Muchas gracias.